Bueno, con mi intención de ser lo más variado posible, hoy una cancioncita de Fórmula Quinta, de un grupo de los 60 y 70, que se titula Cenicienta. Vamos con ella. Oye, perdón. Al terminar aquella fiesta, yo te busqué y tú no estabas. Cenicienta no me dio ni tiempo ni ocasión para hablarle de mi amor. Si nuestro amor se hiciera cuento, mi realidad, las ilusiones, seguiría siendo siempre desde que te conocí. Cenicienta para mí. No importará el vestido para que vayas bonita y que no lleves zapatitos de cristal. Me bastará con el calor de tu sonrisa y con saber que para siempre me quedará. En un reloj darán las doce y llegarán a medianoche. Las estrellas brillarán con su eterno resplandor alumbrando nuestro amor. No importará el vestido para que vayas bonita y que no lleves zapatitos de cristal. No importará el vestido para que vayas bonita y que no lleves zapatitos de cristal. No importará el vestido para que vayas bonita y que no lleves zapatitos de cristal. Y que vayas bonita y que vayas bonita y que vayas bonita y que no lleves zapatitos de cristal. En el reloj darán las doce y voy a buscar procurar el vestido para que vayas bonita y que la vayas bonita y que vayas bonita y que no lleves zapatitos de cristal. Amén.